Hace 20 años una estudiante de doctorado de la Universidad de California visitó nuestro país para desarrollar su tesis sobre jueces y política en democracia y dictadura. El documento, escrito en inglés, fue traducido y publicado al español por una iniciativa de la magistrada del primer juzgado de garantía de Santiago, Francisca Zapata. En los años 90 la judicatura no había sido objeto de gran debate o estudio por la academia. Sin embargo, el tema suscitó el interés de Lisa Hilving, cientista política estadounidense, quien llegó a la Universidad Diego Portales para realizar su tesis doctoral sobre jueces y políticas en democracia y dictadura. 20 años después, la autora visitó Chile para lanzar la reciente publicación en castellano del texto, como culminación de un proyecto de la magistrada Francisca Zapata, impulsora de su traducción y edición. El libro fue presentado por el ministro de la Corte Suprema, Carlos Cerda, quien fue entrevistado para la tesis y Jorge Correa Sutil, a quien la autora reconoce como su mentor. Es un libro de verdad que nos desafía a entender la función del poder judicial en una democracia y que contiene una tesis que creo que no debiera pasar desapercibida y debiera ser de extensa discusión entre los jueces en Chile. Su móvil, por supuesto, que está reflejado en este libro. Ahora, creo que tiene una sistematización la obra, una visión, un acercamiento holístico, una realidad respecto de las que desde el propio Chile, nuevo escrito con objetividad, que es el gran mérito del trabajo. Jueces y política en democracia y dictadura, lecciones desde Chile, es una investigación extensa y empírica que, mediante entrevistas a jueces y estudios de fallos, realiza un análisis institucional del poder judicial durante el régimen militar. Lo que argumento en el libro es que fueron, sobre todo, factores institucionales que hicieron que los jueces chilenos estaban sin las capacidades y los incentivos para tomar posición. Debido a que han pasado años desde su publicación en inglés, la versión en español contiene una coda que escribió la autora junto al profesor Javier Couso sobre el poder judicial tras la recuperación de la democracia y un epílogo escrito por la magistrada Francisca Zapata que sostiene y actualiza el argumento central del libro. Ha habido esta evolución que había una relajación de la disminución, se puede decir, del control que tiene la Corte Suprema por sobre los otros niveles del poder judicial, pero también por la academia judicial, por ejemplo, la transmisión de un nuevo sentido de responsabilidad por defender a los derechos humanos. Jueces y política en democracia y dictadura es un libro que pretende abrir un debate sobre el rol de los jueces y las condiciones institucionales necesarias para garantizar la existencia de magistrados capaces de tutelar los derechos fundamentales de todas las personas en democracia y dictadura.